Saludos cordiales, les habla Pastor García, con excelencia, y consultor experto en terapia regresiva reconstrutiva. Hablando de la terapia regresiva reconstrutiva, me encuentro nada más y nada menos que con el creador de esta maravillosa terapia, de la terapia regresiva reconstrutiva. Me encuentro, señoras y señores, con el Dr. Luis Antonio Martínez, creador de esta maravillosa terapia. Doctor, bienvenido a terapia regresiva reconstrutiva.com ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Muy bien, muy bien, doctor. Nosotros los que somos terapeutas y los que estamos en el camino de convertirnos en maestros y en el futuro, en doctores en terapia regresiva reconstrutiva, va a ser el doctorado, sabemos en sí que es la terapia regresiva reconstrutiva, y quizás muchos lo saben, pero qué mejor que escucharlo de su creador. ¿Qué es, doctor Martínez, qué es en sí la terapia regresiva reconstrutiva? Sí, bueno, pues la terapia regresiva reconstrutiva es una terapia psicológica que lo que busca es entrar en los trasfondos del inconsciente de la persona para tratar de sanar su vida. O sea, la gente llega a nosotros con problemas y a través de esos problemas llegar al núcleo traumático donde apareció su conflicto y tratar de sanarlo. Eso sería la terapia. Ahora, ¿cómo y cuándo nació la terapia regresiva reconstrutiva? Bueno, yo comencé con esto hace, creo que fue el año 79, el 79, sí, o sea, hace 34 años atrás, ¿no? Arrancamos, arranqué con aquello y lógicamente desde el año 79 hasta hoy, pues afortunadamente ha ido evolucionando, ha ido cambiando, ha ido avanzando y ya no solamente por mi parte, sino por parte de muchos profesionales que se van incorporando en ella a lo largo de todos estos años de formación y que afortunadamente, pues todos aportan su granito de arena para que esto siga creciendo. Y hablando de esa cantidad de personas, de terapeutas que se están y nos estamos formando en el mundo entero, la Organización Mundial de Terapia Regresiva, Reconstructiva, ONTRA, lleva en sí un censo, lleva en sí como un inventario de la cantidad de personas que son o somos en este momento en el mundo. Sí, correcto, correcto. Efectivamente ahora mismo, pues mira, exactamente no te lo puedo decir, pero alrededor, en estos momentos hay alrededor de 11.000 personas que ya se han formado o están en procesos de formación en 25 países que estamos, en 92 ciudades del mundo, cada vez hay más profesionales del mundo de la salud que se van sumando y se van uniendo a esta maravillosa, como decimos, la gran familia de la TRR. Qué maravilla, eso es bien maravilloso. Hablando de TRR, de Terapia Regresiva, Reconstructiva, resulta que en la actualidad en el mercado, yo que trabajo tanto en el mercado de Internet, hay muchísimos, muchísimas personas que están hablando de hipnosis, de regresiones, y puedes encontrar en el mercado regresiones al montón, hasta el punto que en un circo te hacen una regresión. Ahora, también hay muchísimas personas inquietas y que quieren ingresar a un proceso de estos, pero tienen precisamente sus reservas, sus temores, debido a que hay muchísimas personas que hablan de ser hipnólogos, que hablan de hacer regresiones. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la terapia regresiva-reconstructiva y las regresiones tradicionales o populares de circo o de calle que nos encontramos en el común? Sí, bueno, mira, lo primero de todo es que la TRR es una terapia, por lo tanto, es un proceso donde no es el hecho de que una persona venga un día, tenga una sesión de media hora y ya está, y piense que se le cambia la vida. Todo esto es un proceso terapéutico que conlleva desde una introducción, donde hay un historial clínico, hasta todo un desarrollo de una serie de etapas que se van trabajando. La TRR es una terapia que tiene estructura, tiene una estructura, hay unas fases de terapia, hay unos procesos donde poco a poco se va profundizando en el paciente hasta que al final llega a resolver sus conflictos. Pero por lo tanto, es un trabajo que requiere, es una terapia breve, pero evidentemente, ¿qué entendemos por breve? Breve es una terapia que te lleva del orden de 12, 15 sesiones de trabajo. Desde luego, bajo ningún concepto, una persona puede pretender llegar y besar el santo, como se dice. O sea, llegar, hacer una sesión y ya pretender que es magia. Magia no hay, es un trabajo. Es un trabajo, todo un trabajo terapéutico. También hay algunos temores, porque también, como esta terapia es basada, por supuesto, en hipnosis, y una de las cosas que yo sí tengo claro y que nos difiere de los otros, es que mientras los otros hablan de estados alterados de conciencia, o sea, una conciencia atormentada, nosotros en TRR hablamos de estados ampliados de conciencia, que es diferente, ¿tiene alguna contraindicación para la salud o para la persona en la terapia regresiva-reconstructiva? O sea, hay algunas personas que no deberían asistir a un proceso de terapia regresiva-reconstructiva. ¿Existen contraindicaciones y cuáles son? Mira, en principio, la terapia depende de manos de quien esté. Sí, como primer punto, y es fundamental en manos del terapeuta que te vas a poner. Entonces, una persona que conozca en profundidad el trabajo en la TRR no tiene ningún peligro. Al revés, todo lo que podemos tener son beneficios obtener a través de ella. Lo que sí que es importante es recomendar, o sea, yo siempre recomiendo que las personas, por ejemplo, con cierto tipo de patología, porque por ejemplo, personas que tienen problemas cardiovasculares, personas que tienen ataques epilépticos, personas que son con brotes psicóticos, o sea, esquizofrénicos, personas de estas, es recomendable, no digo que no se pueda trabajar, sino cuidado, ponte en manos de realmente personas que sean expertas en lo que están haciendo, y sobre todo, por ejemplo, cuando se trabaja con personas esquizofrénicas, lo ideal es recurrir a quién? A un profesional de la terapia regresiva-reconstructiva, que a su vez también sea psiquiatra. Dentro de nuestra gente, dentro de los equipos de las personas que se han ido formando a lo largo de todos estos años, hay muchos profesionales y dentro de esos profesionales del mundo de la salud, también hay especialistas de esas áreas concretas de la psiquiatría. Ahora, por ejemplo, yo antes de ayer acabo de terminar un curso donde había dos psiquiatras ahí dentro, cada vez hay más profesionales, entonces lo adecuado sería lo óptimo cuando hay patologías de ese tipo, ponerse en manos de personas que puedan tratarles desde los dos aspectos, tanto desde la parte psicoterapéutica, como desde la parte del fármaco, entonces es lo ideal, pero desde luego no hay problema si sabes estar en manos de la persona adecuada. Muy bien, una persona que está inquieta en este momento y quisiera entrar a un proceso de terapia regresiva-reconstructiva, podría tener este interrogante. Bueno, ¿cuáles son los beneficios que yo obtengo como paciente dentro de un proceso terapéutico con terapia regresiva-reconstructiva? ¿Qué beneficios obtendría esa persona que está inquieta y que quisiera venir a conseguir una sesión terapéutica con un terapeuta experto en terapia regresiva-reconstructiva? ¿Qué beneficios puede esperar esa persona? Bueno, la gente, te puedo decir que los beneficios que encuentras son mucho más de los que tú vienes esperando. Porque la gente lo primero viene a terapia por una problemática concreta que le está atormentando en su día a día. O sea, hay algo que le está bloqueando que le impide entrar dentro de su actividad social, familiar, de su entorno. Entonces, viene por ese problema coyuntural. Pero mucho más allá de eso, como nosotros siempre hablamos, yo siempre he dicho que la TRR es mucho más que una terapia, es otra forma de entender la vida. Va mucho más allá, es un cambio de concepto, un cambio de sentido de la vida. Entonces, lógicamente, es estar en paz contigo mismo. O sea, ser feliz, aprender a ser feliz, aprender a darte cuenta que realmente venimos al mundo no para estar sobreviviendo, comiendo migajas de las cosas, sino para vivir de verdad y vivir en grande, ser felices. Cuando dice eso, doctor, hace que recuerde mi caso concreto y es que viniendo de un mundo religioso y del desarrollo humano y el crecimiento personal y todo esto, alrededor de 7, 8 años que ya conozco esta maravillosa terapia, yo hablo incluso en los medios de comunicación y hablo en mis páginas de que también es una terapia espiritual porque te da altísimos estándares de calidad de vida, no solamente calidad de vida, sino altísimos estándares de calidad de vida, en el punto personal incluso, hasta el manejo del dinero que para mí era pecado, pues me dignificó y ahora disfruto del dinero, de las riquezas, de la abundancia del universo, de todas las cosas maravillosas que me están llegando cada vez, que me están llegando cada día. Fuera del paciente, de la persona que está dentro de un proceso terapéutico, ¿cómo se puede beneficiar una familia entera de un proceso de terapia regresiva reconstrutiva? Pues las ganancias son para todos y antes de entrarte en la familia, precisamente por lo que tú me estabas comentando a nivel espiritual, te puedo comentar que afortunadamente cada vez hay más sacerdotes y más monjas que vienen a prepararse con nosotros, ahora mismo hace un mes, en otro de los cursos que acabo de terminar, había dos sacerdotes, me llena de satisfacción ver que por ejemplo muchas diócesis están preparando y invitando a sacerdotes a que vengan a formarse con nosotros porque se dan cuenta de que realmente eso es una aproximación a ese mundo, al mundo religioso, al mundo espiritual y que al final en definitiva todas las religiones persiguen lo mismo, la paz interior del ser humano, desde luego la TRR, la gente encuentra esa paz interior. Dentro de una familia, efectivamente cuando una persona enferma no es un problema individual de una persona, yo siempre he dicho que los responsables de cada uno de nosotros somos toda la sociedad en su conjunto, por lo tanto si hay una persona que está enferma, la sociedad está enferma y por supuesto una familia que está dentro de ese entorno social es parte de la responsabilidad de una persona, por lo tanto cuando trabajas con una persona no trabajas con uno, realmente trabajas con toda la familia y cuando cambia uno, cambia todo su entorno, por lo tanto es beneficio para todos. Es maravilloso lo que está diciendo el doctor Luis Martínez, creador de la terapia regresiva reconstrutiva. Cuando habla un poco sobre los sacerdotes y monjas que están ingresando a prepararse terapéuticamente, yo quisiera animar también a los sacerdotes, pastores, líderes religiosos que nos están viendo y aquellos sobre todo que reciben esos casos que llamamos de liberación o de demonios, entre comillas, de endemoniados. Yo por muchos años estuve dentro de una comisión de exorcismos y les cuento que era muy doloroso ver sufrir a la gente. Resulta que aquí el doctor Luis Martínez a través de la terapia regresiva reconstrutiva tiene un espacio específico para trabajar con estas personas y lo mejor es que las personas no sufren, el paciente no sufre, el cliente no sufre. Hasta el momento después de la terapia regresiva reconstrutiva he atendido muchísimas personas con estas situaciones y les aseguro que en pocas sesiones las personas quedan completamente sanas, descubriendo que en muchos casos no son espíritus sino situaciones emocionales, causo de un abuso cuando eran niños o en cualquier etapa de su vida y simplemente la terapia tiene unas herramientas y unos recursos tan maravillosos, tan científicos y a la vez tan espirituales que hacen que la misma persona descubra cuál es en sí su problema y al descubrirlo pues ella misma adquiere la capacidad de tratarlo de una forma amena, de una forma espiritual y en muchas ocasiones con un perdón que a veces era lo que se necesitaba y las personas salen maravillosamente libres en estos casos sin padecer maltratos y sin padecer consecuencias futuras. También le quiero preguntar al doctor, esta terapia no está dentro de las terapias alternativas porque a veces hasta el nombre alternativo o alternativo suena feo, sino que es una terapia integrativa que se integra muy bien en un proceso psiquiátrico, esta vez tú tenías dos psiquiatras, una de las módulos de especialización que yo hice contigo, recuerdo que allí había también otro psiquiatra, un psiquiatra bogotano muy bueno inclusive, y esta terapia se puede integrar bien en psiquiatría, en psicología, en qué otros áreas del conocimiento humano o en qué otros espacios cabe bien integrar la terapia regresiva reconstrutiva. Pues en cualquier entorno, fíjate que es más que una terapia, como te decía, es una forma de vida. Es una forma de vida, entonces dentro de la filosofía, la pedagogía, en todos los campos, la sociología, en cualquier campo entra, porque como bien dices, nosotros siempre hablamos que es integrar, no separar y no buscar una alternativa, porque una alternativa es tener que tomar una decisión entre dos cosas. No, para nada está reñido con ningún otro enfoque terapéutico, sea la medicina alopática o la medicina homeopática, o sea, todo se puede integrar y al final lo único que nos tiene que preguntar, nos tiene que preocupar a cualquier profesional, es que nuestro paciente sane. Y el enfoque y la idea que tiene la TRR es que aprendemos, o sea, enseñamos, mejor dicho, a que la gente aprenda a ser adulto. Porque en definitiva, la gente cuando llega a nosotros, el problema de su enfermedad, de su dolor emocional, es porque se quedaron bloqueados en patrones de supervivencia que se generaron en la niñez, en los primeros estadios de vida, o en la etapa entratorina, o en el momento de nacimiento, y se quedaron bloqueados ahí y están repitiéndose constantemente. Lo que hacemos con el paciente es que el paciente pueda retroceder en el tiempo, encontrar donde realmente genera esos conflictos, y remodelarlos, reconstruir para sanar su vida y aprender a ser adulto, aprender a caminar por sí solo. Cuando yo conozco la terapia regresiva reconstrutiva, vengo también del mundo de la PNL, donde ustedes saben que con PNL se hacen procesos muy rápidos y maravillosos. Sin embargo, yo sentía que me quedaba crudo, como se dice en Colombia, incompleto en algunos procesos, porque requerían de algo más profundo. La terapia regresiva reconstrutiva fue eso que descubrí que me hacía falta. Incluso dentro de mi equipo, en Excelencia de Nación, coaching para el ser humano integral, tengo uno de los expertos, máster en PNL, que es el encargado de jóvenes, que él mismo se hizo un proceso terapéutico, ahí pueden encontrar el testimonio en YouTube, él dice Alexander Gómez, que es experto en PNL, en programación neurolingüística, y como él, después de muchos años de aplicarse la PNL y otras técnicas, pues no había logrado vencer el temor a hablar en público. Y a partir de un proceso de terapia regresiva reconstrutiva, este hombre hoy da conferencias en todo el mundo, ahora en la empresa donde estaba viaja por muchísimos países, cuando no se atrevía a salir ni de la puerta de su casa. Entonces, en este aspecto, doctor, ¿la terapia regresiva reconstrutiva sana fobias, sana miedos a las alturas, a las arañas, o como fue el caso de este joven del que estoy hablando, este compañero de trabajo, ese miedo o esa fobia social de ser visto por las gentes o de hablar en público? Sí, claro que sí. Por supuesto que, en definitiva, la terapia regresiva reconstrutiva lo que incide es en el conflicto emocional que tú tienes bloqueado. Entonces, nosotros partimos de la idea de que todas las enfermedades tienen un origen emocional. Por lo tanto, lo que hacemos es llegar al núcleo de la emoción y a partir de ahí reconstruir su forma de vida. Cualquier tipo de enfoque, las fobias, las fobias se trabajan maravillosamente bien y muy fácil y muy rápidas de trabajar. Tengo un caso un poco complicado que no sé si me irá a regañar el doctor, sí, porque ya lo estoy incluso hasta recomendando, y es que con terapia regresiva reconstrutiva, lo de mi experiencia personal, y aquí debajo en la página web pueden ver el testimonio de, por decirte, Celina, que es una mujer que pusimos ahí el nombre nomás, pero ya tiene otro nombre, no lo quiso poner, ahí creo que es una persona de sociedad muy importante. Pero ella sufría de migrañas y a partir de un proceso terapéutico, ella se curó definitivamente de sus migrañas. Doctor, estamos hablando de cinco años atrás más o menos que esta mujer fue un día allí a la consulta, estaba muy triste, los medicamentos ya no le obraban y a partir del procedimiento descubre de una situación en la niñez y a partir de resolver esa situación, ella se cura de esa enfermedad. Es posible que la terapia regresiva reconstrutiva al ir al eje central emocional y resolver eso, cura enfermedades físicas como es el caso de las migrañas. Sí, claro que sí, o sea, te insisto como te decía antes, nosotros partimos de la idea de que cualquier enfermedad física es simplemente un síntoma, es una señal de alerta de que algo en la emoción no está resuelto. Entonces, yo por ejemplo, el ejemplo que muchas veces utilizo es cuando a una persona se le enciende la lucecita roja de la reserva del coche, esto no es una amenaza, esto es un aliado que te está diciendo, hey, tienes que echar gasolina, si no echar gasolina el coche se te va a quedar tirado. Entonces, cuando aparece una enfermedad somatizada en el cuerpo, esa no es la enfermedad, eso es el síntoma de la enfermedad. Entonces, la enfermedad es una enfermedad emocional no resuelta y como tú no la escuchas cuando te habla con susurros, entonces ahora llega a hablarte más fuerte, te empieza a hablar a gritos con una enfermedad somatizada para que puedas detectarla y poder trabajar sobre ella. Entonces, lamentablemente muchas veces cuando directamente trabajamos el síntoma y la atacamos exclusivamente con un fármaco, lo que estamos haciendo es tapar el síntoma. Pero es como si pretendemos solucionar y quitar la mala hierba de una casa cortando con un cortacepe. No hay que cortar con el cortacepe, hay que arrancar la raíz, porque si no, la mala hierba vuelve a salir. Eso es lo que hacemos, llegar a la raíz, el núcleo traumático. Bueno, ahora hablábamos de la cantidad de terapeutas que ya somos en el mundo y muchos otros en formación. Y existe una organización que es como reguladora o que vigila o que cuida que esta práctica profesional se esté aplicando de acuerdo a un código deontológico, de acuerdo a unas leyes y de acuerdo al respeto que debemos de tener por los clientes y por los pacientes. La ONTRA, ¿qué es la ONTRA? Pues ONTRA, las siglas son Organización Mundial de Terapia Regresiva Reconstructiva Aplicada. Aplicada. Y por qué pusimos la palabra final siempre, aplicada. Porque como tú antes preguntabas, se puede aplicar a cualquier entorno. Se puede aplicar puramente al mundo de la salud, se puede aplicar al mundo empresarial, se puede aplicar a la familia, se puede aplicar a los estudios en todos los casos. Entonces, ONTRA es el ente regulador a nivel mundial, porque como estamos en muchos países del mundo, pues habría que crear una forma de trabajar, una forma de mostrar la formación completa que tenemos y que la gente vaya siguiendo unos canones adecuados y un código deontológico para todos. Eso me hizo sentir a mí muy seguro cuando estábamos iniciando, porque no se trata de ir solo a un curso de fin de semana y luego cada uno ir por la vida y por el mundo como una rueda suelta, ¿verdad? Ahora, con respecto a esto, tenemos muchos terapeutas que nos están siguiendo y pueden preguntar, bueno, ¿cuáles son las competencias que debe tener un terapeuta regresivo-reconstructivo? ¿Cuáles son esas competencias que debe tener ese terapeuta o ese facilitador? Sí, mira, hay muchas cosas que una persona tendría que tener. Lo primero es que ame su profesión. Eso es lo fundamental. Querer tu profesión y creer en la gente. Porque si no tienes eso, lo demás sobra. Tienes que tener capacidad, tienes que tener creatividad. Es fundamental. Tienes que tener una preparación. O sea, la P de la preparación es fundamental. Por eso nosotros tenemos desarrollado una formación, como tú decías, no es un fin de semana. Nosotros son, la maestría en terapia regresiva-reconstructiva son 1.710 horas de formación. Y después, un añadido para hacer el doctorado que se está haciendo ya. Se están empezando a preparar las cosas del doctorado. Hay algo. Esto se salió un poco hasta el contexto científico. ¿Usted cree en la brujería? En la brujería, mira, yo siempre he dicho que la brujería, la magia, existe detrás de un trabajo previo y profesional de cada uno. O sea, tú antes decías, en muchísimos casos nos encontramos que detrás de, por ejemplo, una supuesta posesión demoníaca, simplemente es un trastorno y una fijación de unos patrones adquiridos en algún momento de las etapas de la niñez. Eso es en lo que nosotros creemos. Ok. También lo pregunto por lo siguiente, porque conozco a muchísimos, muchísimos terapeutas de terapia regresiva-reconstructiva y todos parecemos embrujados. Estamos enamorados de esta terapia. Hoy nomás he conocido aquí a una persona maravillosa que hablaba también de un compañero, un colega de Venezuela, de Colombia, que está ahorita haciendo su trabajo de TRR en Venezuela, incluso trabajando con médicos, con psiquiatras, todo esto. Y nunca antes, y nunca antes, y he pasado por muchas otras terapias, nunca antes me había encontrado yo un grupo terapéutico a nivel mundial y tan enamorado y tan convencido de esta terapia. Entonces, por eso le preguntaba, porque todos parecemos a veces como embrujados. Salimos y entramos de muchas otras experiencias y, por supuesto, haciendo la integración en mi campo, por ejemplo, que ahorita estoy haciendo mucho coaching de empresas, también meto la TRR, meto algunas herramientas, los techs, y los resultados realmente son maravillosos. Tan maravillosos, tan maravillosos, que hace poco un hombre muy importante, una empresa en Colombia dijo, esto es ciencia o es brujería. ¿Por qué, doctor? Porque fíjate que he traído recursos humanos y hacer esto y esto y aquello y aquello y aquello, y la planta no funcionaba. Tú estuviste con nosotros tres días, llevamos tres meses y todo el mundo está feliz. Hasta las personas están viniendo con sus hijos aquí a ver el proceso, todo esto, cómo funciona esto. Los hijos de mis empleados quieren trabajar en mi empresa. ¿Esto es brujería? Me preguntaban. Bueno, doctor, por último, una invitación a las personas que nos están siguiendo en el canal de YouTube de Terapia Regresiva Reconstructiva y también en la página web para que conozcan un poco más de esto. Su invitación a mi audiencia, a mis seguidores, los seguidores de la Terapia Regresiva Reconstructiva y que también la están conociendo a partir de mis páginas web, que son muchos. Una invitación para ellos. Una invitación. Bueno, pues yo le diría a todo el mundo que no esperen a sentirse mal para hacer un proceso terapéutico y un proceso de la TRR. La Terapia Regresiva Reconstructiva no solamente trabaja cuando una persona tiene un problema, sino es importante para poder realmente crecer y desarrollarse en el campo físico y en el campo espiritual de cada uno es hacer una recapitulación de su vida. Cuando nosotros empezamos a conocer de dónde vengo, podré saber quién soy hoy y al final poder saber hacia dónde quiero ir. Si no, es imposible. Muchas veces yo siempre he dicho que para poder ir a ver a Dios, primero tenemos que negociar con el diablo. La única forma de crecer primero es bajar a los infiernos, encontrar dónde están nuestros daños, encontrar dónde está el dolor que nos generó, quién soy hoy en día, mis problemas, mis conflictos, mis debilidades y a partir de ahí crecer. Por lo tanto, cualquier persona le puede ayudar, cualquier persona es un salto cuántico en su vida. Si se atreve a avanzar en esto y les invito a todos a que lo hagan en cualquier momento. Bienvenidos serán a esta gran familia de la terrera. Muchas gracias, doctor. Y a ustedes les invito a que se inscriban en mi canal de YouTube. Aquí pueden ver un loguito azul, aquí o aquí. Ahí lo van a ver en una de estas dos. Ahí se pueden inscribir y van a ver más entrevistas con expertos en terapia regresiva y reconstrutiva, algunos testimonios y material muy valioso para ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado en este día de hoy. Muchas gracias.